El presidente de la Comisión de Energías Renovables de la 62 legislatura, Juan José Moreno Sada, señaló que es necesario destrabar el conflicto con los antieólicos que mantienen detenido el proyecto de eólica del sur, que representa una inversión millonaria y además generará energía limpia. Dijo que hay alrededor de 2.000 megawatts ya instalados en el Istmo. El proyecto eólico llevaba muy buen paso. Este proyecto eólico tiene más de 15 años que se arrancó en la administración del gobernador Murat. Realmente ahí se inicia el tema de revivir este proyecto que desde luego tiene muchos años atrás. ¿Por qué? Pues porque hay la materia prima fundamental que es el viento. Allá hay un promedio anual del viento muy elevado, le llaman capacidad de generación que es casi el 50 por ciento, que es de los vientos más elevados que hay en el mundo. El proyecto consta de 400 megawatts, que son más de 1.500 millones de dólares que se encuentran detenidos, cuando las inversiones son tan necesarias en el estado de Oaxaca. Ya que dijo, no ha habido inversiones frescas en el estado desde hace 50 años que se instaló la refinería en Salina Cruz. Casi 2.000 megawatts de capacidad instalada por diferentes empresas, entre ellas desde luego que la inició hace prácticamente seis años, se inició con Comisión Federal de Electricidad, que por cierto Comisión Federal de Electricidad con las empresas privadas, que es un mecanismo que le llaman de autoabastecimiento, se coordinan para llegar sobre todo al tema de la generación de energía, pero la capacidad de sacar esa energía, la evacuación de la energía. Y ya, por ejemplo, en este caso de Eólicas del Sur, que es la única que falta de la primera temporada abierta, está en los magistrados porque se ampararon con esta consulta. Hoy por hoy pidieron el recurso de revisión y sigue detenido este proyecto de más de 400 megawatts, que son más de mil millones de dólares, que están detenidos por este tipo de mecanismos que la verdad se deberían de acelerar y no debería tener tanto peso, este tipo de agrupaciones para detener inversiones tan necesarias en Oaxaca. Dijo que es preocupante que a pesar de que las inversiones están yendo del estado, no se busque la manera de aterrizar nuevas inversiones. El artículo 169 de la OIT esté deteniendo proyectos tan importantes y además que no dañan, desde luego, no hay ningún daño a la naturaleza, al ambiente, al contrario, generan energía limpia. Entonces, yo creo que hay que revisar y esto el gobierno del estado tiene que tomar actitudes más directas, más efectivas y lanzar desde luego la noticia de que Oaxaca es tierra fértil para la inversión, porque lo único que estamos haciendo es ahuyentar este tipo de inversiones. Lamento que pese a que los dueños de los terrenos están interesados en arrendar sus tierras a las empresas eólicas, sean más tomadas en cuenta las opiniones de un grupo minoritario denominados antieólicos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.